El Madrid se interesa en Dani Olmo y habrá lío con Fede Valverde. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo, primero de los dos que vais a tener hoy, hablando de noticias, en este caso, que engloban al Real Madrid. Luego tendréis un segundo vídeo relacionado al partido del Barça con el Girona, en el cual, pues bueno, se pueden poner a 15 puntos y la liga ya la tienen ganada, obviamente, pero ya empezar a hacer cuentas de cuándo serán campeones. Pero vamos con este primer vídeo en el cual vamos a hablar de noticias que no son nada buenas para Madrid. Ninguna de las dos, ni el interés en Dani Olmo, ni lo de Fede Valverde. Voy a empezar hablando de lo de Fede Valverde porque me habéis dicho muchos, ya sabéis que estuve el otro día en el Bernabéu, habéis tenido un vídeo en el Bernabéu, en un blog y tal, lo tenéis aquí arriba en una tarjetita por si no lo habéis visto todavía. Y la gente me decía, no Diego, de esto no hablas tal. No hablo porque ayer he subido el vídeo, ya sabéis que estoy en mi pueblo, estoy algo más desconectado. Y dije, bueno, el lunes ya cuando hagamos vídeo ya lo hablo sobre ello. Obviamente estuve en el Bernabéu pero no vi nada porque esto fue en el parking después del partido, si hubiera sido antes sí porque estuve allí, son cosas que no me dejaron meter en el vídeo pero estuve recibiendo a los jugadores en el parking, pero a la vuelta no, es decir, cuando acabó el partido no. Entonces, sigues cierto que en el partido, yo vi en directo la imagen esta que ha salido de Baena con Valverde, la que Valverde hace así y me quedé un poco así flipando, es decir, como, madre mía, ¿por qué hace ese gesto? Sigues cierto que la imagen que dan en la tele no se ve, pero Baena le da por detrás a Fede al caer. Es decir, no es una simple falta de agarrón que se cae Valverde al suelo, no, sino que la agarra y luego cuando sale en el suelo le da como así una semicoyeja, no sé cómo llamar a eso que le hace, pero como que le da así por detrás. Por eso Fede se levanta y hace así como para cargarlo, pero se aguanta las ganas. Y luego lo que pasa, esto todo lo estoy explicando para que no se haya enterado de la situación, que imagino que todos sabréis lo que ha pasado entre Fede Valverde y Baena, pero por si acaso hay alguien que no se ha enterado. Y luego es cierto que le espera a Fede en el parking de autobuses y le propina un puñetazo a Baena. ¿El por qué de este puñetazo? Dicen que es porque Baena en el partido de Copa del Rey, cuando gana el Villarreal al Madrid, perdón, en el partido de Copa del Rey en el que el Madrid elimina el Villarreal, le dice Baena a Fede Valverde las siguientes palabras. Cuando pasó lo de que Mina y Valverde estaban esperando un hijo, pero parecía que al final no iba a llegar porque no iba a salir adelante y demás. Estaban bastante preocupados los dos y Baena le dice esto a Valverde. Obviamente Baena lo ha desmentido, el círculo de Valverde se mantiene en eso. Opinión al respecto, creo que para que Valverde haga esto ha pasado algo. No sé si exactamente esas palabras, otras, pero por una entrada esto no lo hace Valverde. O sea, ¿cuántas veces habréis visto a Valverde encararse con alguien? Yo ninguna. Es decir, creo que Valverde es la persona más tranquila y más eso que hay. Le pueden pegar patadas, pueden hacer tal, puede haber una tangana que no le ves ido, no le ves tal. Baena es un tipo que, los que veis mis directos y reaccionándose y demás, ya lo habréis escuchado alguna vez. A mí se me parece mucho a Gaby, en personalidad, no en jugar. Si Baena tiene un disparo de lejos brutal, es bueno y demás, pero me refiero a la hora de repartir. Se me parece mucho a Gaby, es un tío que te da patadas, te da y te da y te da y te da y un poco soberbio parece a veces. Y me cuadra mucho que haya dicho estas palabras, porque si no yo no veo a Fede Valverde esperándole en un parking para pegarle. ¿Es una actitud macarra? Sí, es defendible, para nada. La violencia nunca se defiende, pero es cierto que ha tenido que pasar algo para que Valverde haga eso. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues que ayer salía que Baena le había denunciado a la policía. Obviamente, el Villarreal no puede denunciar a Madrid, ni puede haber nada deportivamente hablando, porque esto ha pasado fuera del término de juego. Ha pasado con el partido acabado. Pero sí que es verdad que Baena ha denunciado a Valverde a la policía y ahora habrá que acatar las consecuencias. Están hablando de que a Sergio León, por pegar a un aficionado después de un partido el año pasado, creo, ahí en Valladolid, le sancionaron con cuatro partidos. No sé qué sanción le va a caer a Valverde. Hablan de que igual no sería ni para esta temporada, sino para la próxima, cuando la justicia entre y demás. Pero sí que es cierto que yo lo veo algo desproporcionado. Sancionar deportivamente de partidos a un jugador que lo ha hecho fuera del campo. Si esto pasa en el campo, obviamente es una sanción ejemplar, porque lo ve todo el mundo. Pero esto no lo ha visto nadie. Esto ha sido fuera de cámaras, fuera del partido. Esto es como si en la calle se pegan dos tíos. ¿Qué pasa? Le propias un puñetazo, lo denuncias y le cae una multa y poco más. Es decir, por pegar un puñetazo. Si a ti te pega mañana un puñetazo en la calle y lo denuncias, le va a caer al tío una sanción ejemplar, o sea, una sanción ejemplar, perdón, una sanción de dinero y poco más. No esperéis que va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto se puede llevar al nivel deportivo y puede haber una sanción de partidos. No la entiendo para nada, porque repito, esto pasa fuera del partido. Si pasa dentro del campo y lo captan las cámaras, entiendo que la sanción sea ejemplar, porque obviamente lo están viendo miles de personas, bueno, millones de personas, y obviamente tiene que haber una sanción. Pero si pasa fuera, que esto se ha filtrado, porque lo ha filtrado el chiringuito, o no sé quién fue el que lo filtró. Pero si no, esto nadie se entera de que Valverde le ha pegado un puñetazo a laena. Entonces, es como si se pegan dos personas normales en la calle. Pero bueno, puede haber una sanción para valer de partidos, se está hablando ya sobre ello. Puede ir de 4 a 12 partidos. A ver, que tampoco puedo decir nada, porque es que repito, que la violencia no se puede defender. Si le ha pegado, sanción y punto, no hay más. Por mucho que le haya dicho, gilipollas, feo, se ha metido con su madre, se ha metido... Está muy feo por parte de Valverde decir eso. Está bastante feo, pero no puedes defender una agresión. Es que es así. Es decir, se ha equivocado, seguramente Fede lo sepa. Que está bien... O sea, claro, obviamente, si a ti te dicen eso, si a mí... Si yo me pongo en el lugar de Valverde y Valverde y Valverde me dice eso, bastante corto se ha quedado Valverde. También te digo, bastante corto se ha quedado, porque a mí me dicen eso y no se lleva solo un puñetazo. Y seguramente igual es porque la han parado. No se sabe lo que habrá pasado, si habrá sido ellos dos solos y la ha dado y ya estáis, ha quedado en eso. Ha intervenido la policía, compañeros, no se sabe. Pero bastante corto se ha quedado si estas palabras son ciertas. Porque es para coger a Valverde y... Bueno, en fin. Pero ya está. Hay que acatar la sanción. Obviamente le caerá a Valverde una multa. Obviamente. Y luego ya deportivamente hablando, pues... Ya se verá. Ya se verá lo que le caen de partidos. Eh... Poco más que comentar de esta noticia. No he estado en el sitio, no sé lo que habrá pasado. No sé si son ciertas las palabras de Valverde. No sé si son ciertas las palabras de Valverde. El caso es que lo que sabemos a día de hoy es que le ha pegado un puñetazo y ya está. Y no hay mucho más que hablar. Entonces, bueno, ya se verá a ver qué pasa. Y luego el segundo tema del vídeo, el tema del interés en Dani Olmo. También es una mala noticia para el Madrid. Porque... Sí, a ver, mala noticia para el Madrid. Mala noticia desde mi punto de vista. Ya sabéis, esto es opinión. La noticia es la siguiente. El Madrid, según relevo, que es la fuente que da esta información. El Madrid ha preguntado por la situación de Dani Olmo. Jugador que acaba contrato el año que viene, en 2024. No ha renovado ni quiere renovar todavía con el Leipzig. Y el Madrid habría preguntado por su asociación para bien ficharlo. O viene este verano o viene el que viene. No entiendo el por qué. Yo veo a Dani Olmo un jugador más. No le veo nivel para el Real Madrid. Ni mucho menos. Igual como suplente de Vini, por ejemplo. Pues sí, bueno, ¿por qué no? Un suplente que va a jugar... Pues, oye, menos incluso que Asensio jugaría. Porque siendo suplente de Vini, Vini va a jugar todos los partidos posibles. Pero bueno, como suplente, pues... Si cobra poco y tal, y llega gratis. Pues bueno, no está mal. Pero claro, si ves la situación del equipo. Si ves la situación, por ejemplo, que tienes Asensio. Que tienes la opción de que vuelva Brahim. Yo no lo cambio ni por Brahim ni por Asensio. Lo siento mucho. Daniel Olmo es un buen jugador, sí. Pero repito, para el Madrid tienes que tener cierto nivel. Y creo que Daniel Olmo no llega a ese nivel. No llega a un nivel de Real Madrid. Si todavía fuese un extremo zurdo que juegase por la derecha, pues te digo, venga, ¿por qué no? Pero es que Daniel Olmo es diestro. Y por donde... Es un media punta reconvertido a extremo. A extremo izquierdo en este caso. Y diestro. El Madrid lo que más necesita es un extremo derecho. No un extremo izquierdo. Porque extremo izquierdo tienes a Vinicius. Tienes a Rodrigo. Está sonando Mbappé. ¿Para qué quieres otro más? ¿Para qué quieres otro más? Dirías, bueno, Diego, es por si igual Asensio no renueva y se va gratis. ¿Vas a cambiar Asensio yéndose gratis? ¿Y vas a pagar por Daniel Olmo? Porque repito, si Asensio se va gratis es este verano. Y Daniel Olmo hasta el verano que viene no vendría gratis. No acaba contrato hasta el verano que viene. Si el Madrid deja Asensio gratis y ficha, paga al Leipzig por Daniel Olmo, creo que Florentino habrá perdido totalmente los papeles. Es decir, no lo entendería para nada. Es que no tendría ningún tipo de sentido. Cuando tienes la vuelta de Ebrahim, totalmente gratis. Solo espero que sea una información que le han dado relevo y que no sea concluyente. Que sea simplemente una opción más del Madrid. Una opción más en lista. En plan, de por si no renueva Asensio, está Brahim, está Dani Olmo y está Pedro, el de los pica piedra. Espero que sea esto. Porque, de verdad, y lo digo a día de hoy, si el Madrid paga por Daniel Olmo dejando marcha gratis Asensio, sería la mayor cagada que recuerdo yo en la historia del Madrid. Y mira que Hazard nos ha salido mal. Pero cambiar a este por Kembera Asensio por Daniel Olmo... Que no, que no. Que es que no lo veo. Que es que... Repito, que cuando yo os digo que igual una leche a tiempo nos viene bien, cuando digo de leche nos digo eliminación de Champions, etc. Es por estas cosas. Si el Madrid se está planteando esto, es porque ellos ven que la plantilla está bien. Que no hace falta cambiar mucho. Y me da miedo que la victoria contra el Barça del 0-4... Después del Barça de... Claro, esto no lo hemos hablado porque estos días está un poco out. No ha habido muchos directos. Pero me da miedo que por haber ganado 0-4 al Barça, ya se estén planteando renovación de Benzema, renovación de Kroos, renovación de Modric. Todo sigue igual, todo está bien, no hace falta fichar. Tengo miedo, eh. Tengo miedo que por una victoria se empape toda la temporada. O sea, se empañe toda la temporada. Para mal en este caso. Porque claro, hemos hecho una temporada de mierda. Pero, como van a 0-4 al Barça, las cosas están bien. Yo no sé qué va a pasar el miércoles con el Chelsea. Y bueno, la semana que viene en la partida de vuelta, no sé qué va a pasar. Pero me está dando miedo que como ganemos al Chelsea, ganemos la Copa del Rey. Y aún así acabemos a 20 puntos del Barça Liga, porque tiene pinta que va a acabar así. Si gana el Barça hoy estaremos ya a 15. Y faltan jornadas. Y está la Leti ya a dos puntos nuestro. Que no vean esa situación y que vean que hemos llegado a semis de Champions. O que ganemos otra vez la Champions y la Copa del Rey. Y no pase nada. Y no haya cambios. Tengo mucho miedo. No lo digo en coña, eh. No lo digo en coña. Tengo mucho miedo. Así que nada chicos, esta es la información a día de hoy. Luego repito, tendréis un segundo vídeo relacionado al partido del Barça. Estaremos en directo en mi canal de Twitch. Así que no me seguís. Si os ha gustado el vídeo, un like se agradece. Suscribíos, comentar, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!